Cushis ¡Bienvenidos! Ya tu sabes mami Antes de empezar con este video DJ Tírate a la pista Cushis como van Por este lado del mundo Todo pipirin nice Porque ya llegamos a los 10.000 suscriptores ¡Bien! Todos están Bien preparados para la fiesta De hoy Yo hoy estoy super feliz Obviamente Nobombon Miren a mi churro Con su nueva camiseta No tengo palabras para explicar Lo agradecida que estoy con ustedes Con esta comunidad super positiva De verdad, mirar hacia atrás Hace que me sienta muy orgullosa De este pequeño logro Cuando ella empezó Era básicamente solo su canal Porque yo no sabía español Y segundo Yo pensaba que ella está perdiendo su tiempo Y no va a tener nada Éxito Pero yo estaba feliz Porque ella estaba ocupada en las montañas Y no me quejaba Que... ¡Ay! Estoy libre aquí No tengo que hacer nada Todo el día Sin nada Pero yo estaba contento Al menos por esta cosa Pero yo también soporte Para todo Ella me decía Hoy día tú vas a bailar Ok mi amor Hoy día te vas a cantar Ok mi amor Yo no sabía español Hoy día vas a reaccionar a los videos Que no le gustaba Decía... Pero yo hice todo solo para ti Pero sentía vergüenza baby De verdad es que bailar así Enfrente de cámara Yo no tenía hábito Pero yo bailé solo para hacerte feliz mi amor Estamos muy contentos Me ha costado chicos Recuerdo muy bien Que antes pues editaba los videos En un cuarto lleno de calor Sudando No teníamos mesa para poder editar Estaba editando pues sobre un cartón De... Una caja de cartón Varias, varias cosas que me ha pasado Muchas frustraciones Muchas lágrimas también Gracias Bocón mi amor Te amo muchísimo Gracias por tu apoyo Un poquito de palabra al más De verdad eres el mejor Tengo que aceptar enfrente de todos los cuchis Que estoy muy muy orgullosa De mi esposa Yo tenía esta duda Que ella no va a tener éxito No porque... Tenías miedo de que yo No era... No iba a ser constante Ah... Exacto Yo estaba pensando Que ella va a dejar Va a quejar Porque ella No tiene tanta paciencia Y ella va a dejar en medio Y va a decir Ya no... Amor Sorry con excuse me No tengo paciencia Pero cuando quiero algo Ahí voy ah Si si por eso estoy muy orgulloso Ahorita mi familia no están todos Porque somos muchos ¿No? Entonces en otro carro En el carro de mi... De mi cuñado Está pues mi suegra Mi concuñada Y su hijita No se preocupen todos Estamos para celebrar hoy día Un día muy especial Junto con ustedes Te amo amor Muchas gracias por arreglar este día especial Con toda la paciencia del mundo Porque este lugar es un poco delicioso Estamos lleno de energía Ya no nada Cero estrés Cero estrés Este... Este... Este día que salimos con toda la familia Les recuerdo que yo llegué pues en la madrugada No había dormido absolutamente nada ¿Por qué? Porque mis gatas estaban pues... Un poco... Que daban miedo Es muy complicado viajar con gatos Y en la mañana llegamos Hicimos unos trabajos Como por ejemplo Enviar los pedidos que ustedes este... Nos han pedido Para pagar la redundancia Y enviar mercadería pues a Perú Pronto ya está llegando los aretitos Miren chicos Aretitos fashion Para que ustedes estén Wow! Qué sexy este chica Quema, quema La tienda ya va a tener mucho más mercadería Me olvidé de ponerme mi cinturón De la emoción chicos Así que van a estar atentos Y en la noche pues en la tarde Sin dormir absolutamente nada Pues fuimos a comprar con toda mi familia Y de verdad sí No voy a negar de que estuve un poco cansada Está un poco fastidada por todo la bulla El bullicio Ustedes saben que ciudad es una cosa Pero que da miedo Yo vengo de un lugar bonito Con todos los árboles Piperinaes No Piperinaes Pero es... Es más tranquilo que aquí La ciudad Así que chicos Eso es todo Nosotros estamos hoy día muy felices Muy muy feliiiis Gujiz 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 y Gujiz 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 Del a esa persona que nos recibe de esa manera porque chicos ay pues hemos venido a celebrar lo grande vamos vamos mi concuñada hello namaste me ha llegado mi regalito ay que lindo miren chicos que lindo a preparar el bombón suculento aquí llega pues mi suegrita a ver hola bienvenido a la party probamos la temperatura muy bien entramos todo bien todo ok todo pipirina es miren chicos su vestidito que le ha gustado estamos llegando y ya está destrozando todo ya oye namaste la familia entra y vaya ella quiere llevar el globito está llorando ya yo estoy empezando a hacer drama ah no ya está oliendo rico chicos les juro que no hemos desayunado bueno yo no he desayunado porque es un buffet y vamos a atacar con todo ay acá hay una piscina no más que nadie se baña chicos es un hotel la gente bien bien presentable cuchis es la primera vez que yo veo un asiento para bebé en dos años que estoy aquí dos años y medio por ahí wow sorprendente creo que solamente hay asientos de bebés pues en un lugar muy bonito muy bonito comentan que sí y y y y hemos probado ya el pastel y está riquísimo riquísimo y mi sobrinita la más chuki la chuki de la familia chuki quiere comer todo y y este de acá que es amor que estamos probando esto que es? chat ¿cómo es? así se come chicos se tiene que mezclar bien yo estoy acostumbrada a comer con mano amor ahora acá se come con tenedor que rico es adentro hay vegetales y afuera es de meda eso es como un guantán pero enrollado muy rico pari 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 está perdida en la comida aquí Anju Anju San Juan Rashi San Juan Robin San Juan pienso que debería haber comida para niños en los restaurantes porque de verdad que todo es picante y es cooler cooler carmimo gutiada carmimo chicos por fin llegó la luz que se yo que sabe que me que me zancochaba amor amor ¿puedo enseñarme? calo amor calo 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 dice no quiere comer cómo funciona amor? este aparato es nuevo para mi amor míralo la reina de peru dice ah sale de aquí orégano orégano así es la técnica amor tienes que darle vuelta sale poco no estás haciendo mal creo ya así sale ok tiene que presionar para derechas yo estaba haciendo izquierda aquí está salteada con una hasta la sopa de tomate que normalmente sin sin picante tiene picante diferente si no vamos para adentro porque miren ha estado cayendo demasiado de esto y nos hemos sentido incómodos pues es nuestro suerte que falló todo yo no entiendo por qué el bombón no nos trajo aquí pero baby aquí está todo fresco en el otro lado como que estaba sufriendo donde se va a sentar dice acá el favorito de los niños está calientito está muy calientito es una de las cosas que me encanta también vaya 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 ella quiere para ella solita la única cosa que puedo comer amor esta se mueve baby casi yo sentí que me estaba yendo para atrás ayer nos fuimos y compramos su zapatito esto se iba a combinar con tu camisita y se compró una camisita también especial para el día porque el bombón ay míralo bueno chalú chalú mi amor 2 pipirinais 1 pipirinais segundo pipirinais tercera pipirinais y el último la más grande pipirinais el quinto ya hay el super duster pipirinais ya tenemos la barriga llena y el corazón contento no sé si me manchado de tanto estar comiendo como un oye si todo está cerrado por el corona hemos encontrado a las justas pues este este restaurante hotel pues de cinco estrellas donde te da un buffet quería llevarlo realmente pues a la discoteca para perrear para sandunguear si o no señal la señora que me mira lindo estamos esperando a que llegue nuestro carro bombón asesina que me mato y me mata cada día me he venido con un anárcalí palazo zapatito pipirinais lindo es cierto chuki está gritando en el background pero no importa tengo así tres llantas grandotas acá mira cómo se mueve mi barriga algo le está pasando creo que está molesta que me da miedo primero que termine de hablar a mi cuñada y hablamos con ustedes bueno kushis pueden ver a mi cuñada está un poquito triste y estresada y preocupada lo que pasa es que ella envía productos a distintas partes de india bueno vende mayoreo y ustedes ya saben y hay un producto pues que no ha llegado y obviamente ajá cualquier cosa y obviamente por eso está así como que preocupada ahora ella se está abriendo pues de trabajar de esta manera así que si ustedes quieren apoyarle ahí está su página le voy a dejar el link en este vídeo para que ustedes puedan ver qué producto está vendiendo todo lo que es cuero estoy olvidando también ay qué responsable la natal y es que me emocioné pues chico quería llevar pues a mi familia a bailar de verdad me hubiese encantado pero no hay restaurante y discotecas abiertos que permiten bailar así que no importa no vamos tirando tu bailón aquí pues tírate la pista dj tírate la pista así que de verdad también estoy muy agradecida porque tenemos una semana y yo de verdad que lo veía un poco imposible pues de que llegamos a la noche vamos a la meta o sea en una semana hemos crecido como tres mil suscriptores y hasta yo no esperaba lo que pasa es que cuando hacemos la unión baby todo se puede lograr esto está demostrado por favor siguen ser mismo como están si este es que puedo pedir porque muchas veces hay que cuando uno crece en su vida hay gente que piensan malo pero nosotros siempre vamos a ser mismo es no es nuestro promito a ustedes y también queremos que ustedes siguen mismo con nosotros muchas gracias por este aventura y sigamos por la vida así que siempre con toda la humildad chicos nos vamos para adelante nada más que decir muchas gracias por acompañarme bye chao radica bye chao ahora si chicos me despido como siempre con un fuerte beso y abrazo chao 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 chao